CESA, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno mis amigos, seguimos con más de Puerto Rico Gana, información bien importante. Óyeme, no te pierdas nuestra próxima edición de Queremos Informarte para conocer la importancia de los programas CDBGTR en la recuperación de Puerto Rico. Como siempre, acompañada por un excelente panel que nos brindará valiosa información de dos diferentes programas que apoyan nuestras poblaciones vulnerables. Sintonizanos este domingo a las 10 y 35 de la noche por aquí por Telemundo. Mire, yo voy una pausa, vengo con la neverita, vengo con el Open Talent Show. Esto se pone bueno, estamos en vivo. Quédate ahí, vengo ya. Puerto Rico Gana, alegría y premio.